Comenzamos esta lista con el matrimonio entre Enrique VII e Isabel de York, el matrimonio que puso fin a la Guerra de las Dos Rosas y fundó la Dinastía Tudor. Alta, rubia, de piel clara y hermosa, Isabel de York fue descrita por sus contemporáneos como amable, gentil y muy dulce. Enrique era nueve años mayor que ella. Antes de casarse, es posible que nunca se hubieran visto, pero como heredera de la casa de York, ella era la esposa obvia para él, para que la casa de York y Lancaster se unieran y terminara la Guerra de las Rosas. Sin embargo, Enrique Tudor no tenía intención de dividir el poder, por ello organizó su coronación antes de su matrimonio, el 30 de octubre de 1485. La boda tuvo lugar el 18 de enero de 1486 e Isabel demostró inmediatamente ser una reina de éxito. Nueve meses más tarde, vino al mundo un sucesor varón, Arturo Tudor. El 25 de noviembre de 1487, Isabel fue coronada reina consorte. En el momento de su matrimonio, eran probablemente una pareja aparentemente perfecta, y casi se admite que eran felices juntos. Eran los fundadores de lo que sería una poderosa dinastía y tuvieron un éxito inmediato. Durante su matrimonio, Isabel daría a luz a ocho hijos, cuatro de los cuales sobrevivirían. Arturo, Margarita, Enrique y María serían los cuatro que contraerían matrimonios impresionantes. Una gran muestra de su amor fue en el momento de la muerte de Isabel. Cuando ella murió el 11 de febrero de 1503, Enrique VII partió en privado a un lugar solitario y no quiso que nadie le molestara. A los 13 años, la princesa Isabel tuvo un encuentro extraordinario con el príncipe Felipe, que entonces tenía 18, en una visita al Royal Naval College, donde el joven príncipe era cadete naval. Tras ese encuentro en 1939, ambos empezaron a intercambiar cartas durante la Segunda Guerra Mundial y se enamoraron. Su compromiso se anunció formalmente en 1947 y se casaron ese mismo año. La relación entre la reina y su marido es muy dudosa. Podemos decir que durante sus siete décadas de matrimonio, él ha sido fiel a la reina, pero infiel a su esposa. Felipe siempre ha sido un rebelde a la etiqueta y los protocolos de la corte, y al principio no se conformaba con su papel de príncipe, pero con los años se ha ido domesticando. Hay decenas de historias curiosas y conflictos atribuidos a Felipe, el más famoso es el que mantiene desde hace años con su hijo Carlos. Varias veces ha dejado claro que no le gustan las actitudes y la forma de ser del heredero. No quería que Carlos se separara de Diana y odia a Camila Parker. Documentales e historiadores ya han dado cuenta de varias aventuras amorosas del príncipe Felipe. Sin embargo, la gélida postura de la reina mantiene lo que ella aprecia, la imagen de la monarquía. Y una reina casada con una vida marital satisfactoria es esencial. Así que incluso con estos escándalos, la reina y el príncipe llevaban 72 años juntos. Margarita Teresa es conocida por el cuadro Las Niñas de Velázquez. Nació el 12 de julio de 1651, hija del rey Felipe IV de España y de su segunda esposa, Mariana de Austria. A pesar del alto grado de consanguinidad de su familia, Margarita Teresa era una muchacha hermosa dotada de un carácter dulce y alegre. Por razones políticas, Margarita Teresa se comprometió de niña con su tío materno y primo paterno Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 11 años mayor que ella. Dado que el heredero al trono español no nacería hasta 1661 y temiendo por su supervivencia, Felipe IV estipuló que ella conservara su posición en la línea de sucesión al trono español y transmitiera sus derechos sucesorios a sus descendientes, algo que Leopoldo I aceptó de buen grado. En el verano de 1666, la infanta, que entonces tenía 15 años, abandonó España rumbo a Austria, donde fue recibida solemnemente por Leopoldo I. El matrimonio se celebró el 5 de diciembre de ese año en Viena. A pesar de la diferencia de edad y del aspecto poco atractivo de Leopoldo I, la pareja fue bastante feliz, ya que tenían varios intereses en común, como la música y el teatro. Lo curioso es que Margarita Teresa llamaba tío a su marido. El emperador era muy apasionado, tanto que los médicos le aconsejaron que redujera sus actividades sexuales para preservar su salud, pero el consejo fue inútil, ya que en los seis años que duró su matrimonio, la emperatriz dio a luz a cuatro hijos. Margarita tenía mala salud, un desafortunado legado de décadas de matrimonios endogámicos entre los Habsburgo. La serie de embarazos que sufrió, posiblemente cuando su cuerpo aún no estaba totalmente maduro para la maternidad, no hizo sino empeorar su estado. Como era de esperar, finalmente murió de un aborto espontáneo o un parto prematuro. El 12 de marzo de 1673, faltaban pocos meses para que cumpliera 22 años. Devastado, pero aún sin heredero, su marido volvería a casarse unos meses más tarde, pero este segundo matrimonio tampoco produciría hijos. No sería hasta las terceras nupcias de Leopoldo I cuando engendraría a los futuros emperadores José I y Carlos VI, este último padre de la ilustre emperatriz María Teresa. Su única hija con Margarita, sin embargo, tendría una vida breve y desgraciada. Este segundo lugar fue un bombazo en su momento y cambió radicalmente la geopolítica mundial. Este matrimonio real, que salió muy bien, fue entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Isabel nació el 22 de abril de 1451, Fernando el 10 de marzo de 1452. En aquella época, aún no existía un país llamado España. El territorio español estaba dividido en varios reinos. El padre de Isabel era rey de Castilla, situada en una región central. El padre de Fernando era rey de Aragón, en el noreste de la actual España. En 1469, Fernando e Isabel contraen matrimonio. Isabel eligió a su marido. Contó con la oposición de su hermano, que no quería dejarla heredar la corona. Astutamente, la futura reina huyó de las garras de su hermano y se casó en secreto con el futuro rey de Aragón. La unión de ambos tuvo una enorme repercusión política, además de una fructífera relación íntima. Isabel heredó el trono de Castilla en 1474. Sus derechos fueron impugnados por el rey Alfonso V de Portugal. Tras una guerra que duró hasta 1479, Isabel fue reconocida como reina. Ese mismo año, Fernando se convierte en rey de Aragón. Unidos los dos reinos, iniciaron la formación de España. Fernando e Isabel hicieron del catolicismo la única religión permitida en el país. El islam y el judaísmo estaban prohibidos. En 1478, se creó un tribunal que trataba con dureza a los no católicos. Este tribunal religioso era la Inquisición Española. En 1492, los judíos que no se convirtieran al catolicismo fueron obligados a abandonar España. En 1482, Fernando e Isabel declararon la guerra al Reino de Granada, último bastión de España en poder de los moros. La victoria final se produjo en 1492. Esto consolidó la unificación de España como país cristiano. A finales de 1492, Fernando e Isabel proporcionaron a Cristóbal Colón los recursos necesarios para emprender el primer viaje a América. Los lugares donde desembarcó Colón se convirtieron en colonias de España. Como se puede ver, el matrimonio tuvo mucho éxito político, pero también privado. A pesar de las traiciones de Fernando, los reyes católicos tuvieron seis hijos y se esforzaron por tener los mejores matrimonios de su época. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504, Fernando el 23 de enero de 1516. Y en primer lugar en esta lista ponemos un matrimonio que fue sano y duradero. El matrimonio entre la princesa Isabel y Gastón de Orleans, el conde de Eau. Se trata de un matrimonio que tenía todo para salir mal. Él era extranjero, su mujer le parecía fea y no la conocía personalmente. Pero sorprendentemente permanecieron juntos desde 1864 hasta 1921, año que murió la princesa Isabel. Gastón viajó a Brasil junto con su primo Luis Augusto. Los dos debían casarse con las hijas de Don Pedro II, Isabel y Leopoldina. El padre de Gastón prefería que se casara con Leopoldina, pero dejó claro que si era de su agrado y confianza, debía casarse con Isabel. Llegaron a Río el 2 de septiembre de 1864. Dos días después, el emperador Pedro II comunicó al general francés que acompañaba a los muchachos, Gastón iría con Isabel. La princesa se alegró al oír la noticia. Gastón se disgustó, pues al casarse con Isabel se convertiría en consorte del único imperio de América. Isabel se sintió en presencia de un príncipe azul y rápidamente se enamoró de su marido. Gastón fue un marido muy atento con su mujer, intentó ayudarla en su formación política y la consoló en la decepción de perder varios hijos. Tras muchos intentos, la pareja consiguió tener tres hijos que llegaron a la edad adulta. Gastón no contaba con la simpatía de su suegro ni de la nobleza brasileña. Excluido de las decisiones nacionales, el hombre hizo de todo para tener una proyección positiva en la escena política nacional, con realizaciones comunitarias como ayudar en la construcción de escuelas y orfanatos hasta proyectos de ley dirigidos al ejército. Conocido popularmente solo como el francés, las constantes exigencias de funciones que estaban fuera de su responsabilidad y las críticas de su forma de conducir los asuntos públicos hicieron de Gastón una de las figuras más impopulares del imperio, lo que afectó a su esposa, la futura emperatriz, a la que las élites agrarias se opusieron a que subiera al trono, especialmente tras la abolición de la esclavitud. Tras la caída de la monarquía en 1889, la pareja se trasladó a Francia. Allí vivieron una vida feliz junto a sus hijos. No hay noticias de traiciones ni discusiones acaloradas entre la pareja. Su relación fue siempre de complicidad. La infanta Isabel murió el 14 de noviembre de 1921. Gastón fallecería el 28 de agosto de 1922. Amén. Gracias por ver el video.